Imaginemos un gran concierto. Ahí está el público, el DJ, las luces y también los sanitarios portátiles. No siempre se ven, pero están allí. Los sanitarios portátiles DH son ideales para conciertos y cualquier tipo de eventos. Nuestros equipos están especialmente diseñados para prestar un óptimo servicio. Sanitarios portátiles DH, ideales para tu evento, ideales para tu construcción. Gracias por ver el video.